Bueno, y sabemos que Estados Unidos, que en un principio tuvo autoridades renuentes a tomar medidas fuertes contra el coronavirus, tenía un líder, un presidente que, claro, no llegó a los extremos de Bolsonaro o los extremos de Andrés Manuel López Obrador en México, que ninguneaban, miraban en menos y hasta hacían burlas con el coronavirus. A Donald Trump le ha costado, o le costó en un principio, tomar medidas profundas. Pero los datos indican que, claramente, ese es un país en el cual va a dar noticias de aquí en adelante. Fíjese que ya es cerca de un 40% más casos que el país que lo sigue, que es Italia, que tiene ya 136.000 casos y que tiene 2.400 personas muertas ya en los Estados Unidos. Y con Nueva York era un foco tremendo. Pero, si Nueva York fuera un país, estaría sexto en la cantidad de casos a nivel mundial. Tomamos contacto con la capital de Estados Unidos, Washington, está Sergio Elzú, economista chileno, profesor universitario allá, columnista, economista de CLAPE-SUCEDE en Chile. Sergio, muchísimas gracias por atender nuestro llamado. Hola, Matías, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, no sé si tú compartes eso que en un principio la autoridad le costó, y a Donald Trump le costó tomar esto con la urgencia que tenía y quizás por el susto a parar la economía. Lo he dicho varias veces, pero que los datos indican que Estados Unidos tendrá que tomar un camino distinto al que ha venido tomando hasta aquí. Sí, a ver, la crisis hoy día en Estados Unidos está tomando un tamaño que probablemente hace dos o tres semanas atrás era difícil de anticipar. Y eso ha obligado, dentro de la administración del presidente Trump, aquellas personas que miraban esto con algún grado de ingenuidad, a hacer un cambio en su perspectiva. Hoy día Trump y su entorno ha aceptado el desafío que esto significa, ha internalizado el costo económico y está empezando a incorporar el costo político que esto va a tener, y ha significado para él un cambio absolutamente sorprendente en su discurso. Hoy día mucha más precaución respecto al optimismo que la salida de esta crisis puede significar, y, muy importante, ha tomado conciencia respecto al impacto sanitario que esto ha tenido en todo Estados Unidos. Esto partió en la costa oeste de Estados Unidos, después hubo un foco en Nueva York, como tú mencionabas muy bien, y hoy día los datos muestran que el centro de Estados Unidos está empezando a mostrar focos de contagio similares a estos otros dos puntos que conocimos durante las semanas anteriores. Esto está cambiando totalmente la economía, el día a día de Estados Unidos y, por cierto, la política. Y la capital estadounidense, la capital de la política, donde tú vives, en Washington, ¿cuál es el ambiente? ¿Cómo se vive en un país que está en ese...? Porque si uno mira la curva de crecimiento de Estados Unidos y hace días, es de una tendencia, francamente, espeluznante. No sé cómo será Washington y cómo se lo toman ahí. ¿Cómo es vivir en un país que está viviendo asediado por el coronavirus de esa forma? Bueno, sí. Mira, el día a día ha cambiado bastante. Por de pronto, los colegios están cerrados ya hace varias semanas. La universidad lleva cerrada también varios y muchos días. Las clases empiezan a activarse todo en forma remota, virtual, esta semana. Los supermercados sufren falta de productos esenciales, lo que es bien sorprendente para efectos de una capital, como tú dices, de primer mundo. Pero si tú vas a un supermercado, va a ser difícil encontrar productos básicos. Por lo tanto, es que estar yendo a temprano en las mañanas, cuando llegan los camiones de distribución. Y esa es la realidad. Es una realidad que lleva acá, ya te diría, con facilidad una semana. En la zona, el número de contagiados viene subiendo en forma importante. Eso sí, no a las tasas que se observan en Nueva York. Pero en todo Estados Unidos, la vida ha cambiado. Nos está obligando a conectarnos con la comunidad y con nuestras personas queridas de una forma distinta. Acá el desafío es que en esta distancia nos podamos unir. El contacto con los vecinos, el contacto con nuestros familiares en Chile, con nuestros seres queridos, ha cambiado. Y eso va a ser cierto acá en Washington durante las próximas semanas y más en todo el mundo. El hemisferio sur va, como ustedes ya saben, ahí están viviendo. Ha empezado a incorporar estos cambios en la vida. Y la verdad es que no ha sido fácil ajustarse. Pero, ¿cuál es la alternativa? La alternativa, en un escenario en el cual el contagio sigue creciendo, en el cual todavía no existe un número de test disponible para todos. La única forma de contener esta enfermedad es, lamentablemente, tener este distanciamiento social que está cambiándonos cómo nos relacionamos. Sergio, el caso de Washington, por ejemplo, ¿están con qué tipo de cuarentena? ¿Es como la que tiene Chile, que es bastante voluntaria, salvo las siete comunas de Santiago, más otros lugares específicos donde hay una cuarentena obligada, rigurosa y que se está cumpliendo bastante bien? ¿Cómo está operando ahí, en tu caso? Mira, el caso chileno, la verdad que en estas siete comunas, en Estados Unidos tú no encuentras situaciones de ese tipo, excepto en lugares muy particulares, de foco muy intenso. En el resto de las ciudades, con un número significativo de casos, es una recomendación. Y, por supuesto, lo que ha ayudado muchísimo a contener el número de contagios es que todos los negocios que no son esenciales están cerrados. Ya. Tú ya no encuentras... Pero tú no sales con un permiso, como es en Chile, que tienes que sacar un permiso... No, sales. No, no, es responsabilidad individual. Perfecto. Y si no se ha producido eso, ¿por qué el desabastecimiento que tú nos mencionas? ¿Hay acaparamiento de las personas con el temor a que pongan un grado más de restricciones a la circulación? No, mira, la verdad que esto es muy de la cultura norteamericana. Esto es una situación que ocurre constantemente frente a, por ejemplo, tornado, lluvias intensas, calores extremos, fríos extremos. La verdad que el norteamericano, en general, está preparado y está cableado para hacerse cargo de estos desafíos. Y lo que hacen usualmente es que van a los supermercados y los supermercados se vacían por un par de semanas. Y luego, ¿cierto?, el stock se vuelve a... En materia de... Perdón, Sergio, aprovechando el tiempo, la distancia y tu tiempo, ¿cómo opera el stock de medidas económicas? Que Estados Unidos es uno de los países que sabemos que tira el carro de la economía en el mundo. Sabemos que le han inyectado mucha liquidez, están poniendo todas las medidas posibles. Pero, ¿cómo ves tú que va a ser el impacto? Y si se puede empezar a medir algo el impacto de esa economía y, naturalmente, al resto del mundo. Sí. A ver, el impacto lo empezamos ya a conocer. Si bien los números para el 2020 no existen para el producto interno, sí sabemos dos cosas muy importantes. Primero, que el número de cesantes, de seguros de cesantía, ha aumentado de forma exponencial. Es un número histórico. 3.3 millones de personas la semana pasada fueron a buscar su seguro de cesantía. No hay dato en la historia de Estados Unidos que tenga una cifra siquiera cercana. Los números, las crisis, la crisis del 2009... Eran 700, por ahí, ¿no? 650.000. 600.000. Esto son 3 millones. Claro. Este es un número que, en el gráfico, evidentemente, este es un número que está fuera de lo normal en toda métrica. Entonces, sabemos que eso va a tener un impacto en el desempleo. Se anticipa que esto probablemente va a doblar la tasa de desempleo durante el próximo mes. ¿Esto qué quiere decir? Que Estados Unidos, que tenía una economía que venía creciendo bastante bien, creación de empleo con una tasa de desempleo en 3,5, probablemente la va a dejar en torno al 6% de un paraguaso. Esa es la realidad. Segundo, cuando tú miras las cifras de producción, lo que se anticipa es que, por lo menos para los dos primeros trimestres de Estados Unidos, el producto va a caer. Para el primer trimestre, enero o marzo, se espera una caída en torno a un 5, un 6%. Y lo que realmente es preocupante es lo que va a pasar en el segundo trimestre, que se anticipan caídas en torno a un 14%. Ese es el número más bajo que se encuentra en el mercado. Solo para ponerlo en contexto, el último caso en el cual se encontraron caídas de esta magnitud, que fue un 10%, fue en 1958, producto de una recesión mundial que se produjo entre el 57 y el 58, y que, de hecho, estuvo causado por otra epidemia en ese momento. Cifras similares a estas no las hemos encontrado. Y lo que sabemos es que Estados Unidos probablemente está, como gran parte del planeta, está en lo que nosotros consideramos una realización técnica. Esto es dos trimestres consecutivos con el producto cayendo. Eso es un cambio, te digo, para las expectativas que existían respecto a la economía norteamericana, esto es un cambio completo. ¿Es la capacidad de recuperación como la ves tú con las medidas? A ver, el paquete de medidas representa un 10% del producto. Es extremadamente ambicioso. Lo interesante es que hubo unidad en el Congreso rápidamente para poder aprobarlo, cosa que, de hecho, no se observa todavía en Chile, por ejemplo. Claro. Y, básicamente, cuando tú miras las medidas, acá hay una dimensión que es fundamental, que es la protección del empleo. Como tú lo mires, del ángulo que tú lo mires, como tú analizas los distintos ítems del proyecto, esto es defensa y protección del empleo. Hay un paquete muy importante de beneficios para aquellos trabajadores formales. Hay un paquete muy importante para trabajadores de esto que nosotros llamamos el gig economy, y toda la gente que trabaja en servicios conectados a través de distintas plataformas. Viene un apoyo, esto es una novedad. Y después está el apoyo a las empresas, que también es un paquete importante, son 500 pilions para efecto de esto. Y esto representa también, al final del día, una protección al empleo. La gran preocupación hoy día en Estados Unidos es que este paquete, que no es un paquete de estímulo, Matías, esto es un paquete de protección. Esta es la primera etapa de lo que tiene que hacer Estados Unidos y que va a tener que hacer todo el mundo para efecto de hacerse cargo del desafío de esta crisis económica y sanitaria. Es la protección de los ingresos y los empleos de las personas. Sergio, la última pregunta que te quiero hacer es, el orden de la política interna, sabemos que hay unas elecciones, suponemos, no sé si se ha cambiado la agenda, o sea, habla de eso, del cambio de agenda de la elección presidencial. Donald Trump debe ir a enfrentar a Joe Biden. ¿Se especula que pueda modificarse el escenario político, que pueda afectarle a Trump en su reelección una crisis de esta magnitud? Mira, yo creo que no cabe ninguna duda que las condiciones políticas han cambiado. Cifras recientes, encuestas recientes ya muestran una carrera muy cerrada entre lo que sería el candidato del Partido Demócrata, que probablemente todo indica que va a ser Joe Biden, el ex vicepresidente del presidente Obama, y Donald Trump. El otro elemento importante de esto, Matías, es que cuando tú miras las elecciones pasadas, el resultado económico del segundo trimestre del año de la elección define en general el resultado final de este proceso. Y para Trump, la verdad es que las noticias van a ser pésimas. El segundo trimestre, como conversábamos hace unos minutos, va a ser nefasto, va a ser un golpe para la economía de Estados Unidos, que no hemos observado probablemente nunca desde que tenemos series económicas. Y esto, sin ninguna duda, significa un cambio respecto de las posibilidades que tiene el presidente de poder ser reelegido. ¿Queda tiempo? Trump probablemente va a tirar toda la carne a la parrilla durante la segunda parte del año. Ya lo estamos viendo en esta intención de abrir las economías locales antes de lo que probablemente lo está recomendando la parte técnica, ¿cierto?, médica. Pero eso es un reflejo del desafío que enfrenta. Él sabe que con una crisis sanitaria de estas proporciones, sumado a una crisis económica que sabemos que se va a producir, sus chances de ser reelegido son... Sergio Urzúa, te queremos agradecer este contacto vía Skype a Washington, donde reside, hace clase en la universidad, y esta mirada de lo que ocurre allí, el país con más infestados, pero por lejos además, en todo el mundo. No está en Nueva York, que es el foco esencial de Estados Unidos. Sergio está en la capital, pero agradecemos mucho la mirada como economista, como académico. Sergio, muy buenas noches y gracias.